Capítulo 5 Citas de El Segundo Anillo de Poder Cuando uno no tiene nada que perder, se vuelve valiente, solo somos tímidos mientras nos queda algo a lo que aferrarnos. Un guerrero no deja nada al azar, de hecho influye en el resultado de los acontecimientos mediante la fuerza de su conciencia y de su intento inflexible. Si un guerrero quiere devolver el pago por todos los favores que ha recibido, pero no tiene a nadie en particular a quien abonar su deuda, puede dirigir su pago al espíritu del hombre. Esa cuenta es siempre muy pequeña y cualquier importe que se ingrese en ella es más que suficiente. Tras haber arreglado el mundo del modo más bello e iluminado, el académico regresa a casa a las cinco en punto de la tarde y olvida su bello arreglo. La forma humana es un conglomerado de campos de energía que existe en el universo y que está exclusivamente relacionado con los seres humanos. Los chamanes lo llaman forma humana porque esos campos de energía han sido retorcidos y deformados por toda una vida de hábitos y maltratos. Un guerrero sabe que no puede cambiar y sin embargo se dedica a intentar cambiar pese a todo. El guerrero jamás se decepciona cuando fracasa en cambiar. Esa es la única ventaja que tiene un guerrero sobre el hombre corriente. Los guerreros deben ser impecables en su esfuerzo por cambiar con el fin de asustar a la forma humana y deshacerse de ella. Al cabo de años de impecabilidad llegará un momento en que la forma humana no soportará más y se irá. Es decir, llegará un momento en que los campos de energía retorcidos por toda una vida de hábitos se enderezarán. Este enderezamiento de los campos de energía afecta profundamente al guerrero que puede incluso morir, pero un guerrero impecable siempre sobrevive. La única libertad que tienen los guerreros es la de comportarse impecablemente, pero la impecabilidad no es solo su única libertad, sino la única manera de enderezar la forma humana. Todo hábito requiere de todas sus partes para funcionar. Si alguna de esas partes desaparece, el hábito se desarma. La lucha está justo aquí, en esta tierra. ¿Somos criaturas humanas? ¿Quién sabe lo que nos aguarda o la clase de poder que podemos llegar a tener? El mundo de la gente tiene subidas y bajadas, y la gente sube y baja con su mundo. Los guerreros no tienen por qué seguir las subidas y bajadas de sus semejantes. El núcleo de nuestro ser es el acto de percibir, y la magia de nuestro ser es el acto de ser conscientes. La percepción y la conciencia constituyen una misma e inseparable unidad funcional. El camino del guerrero ofrece al hombre una vida nueva, y esa vida tiene que ser completamente nueva. No puede uno llevar a esa nueva vida sus viejas y malas costumbres. Los guerreros siempre toman el primer suceso de una serie como el bosquejo o el mapa de lo que a continuación va a desplegarse ante ellos. A los seres humanos les encanta que les digan lo que deben hacer, pero aún les gusta más luchar y resistirse a hacer lo que se les dice, y de este modo se enredan en aborrecer a quien los ha aconsejado. Todo el mundo dispone de suficiente poder personal para lograr algo. El truco del guerrero consiste en desviar su poder personal de su debilidad para emplearlo en su propósito de guerrero. Todos podemos ver y, sin embargo, elegimos no recordar lo que vemos. Comentario Transcurrieron varios años antes de que comenzara a escribir El Segundo Anillo de Poder Hacía tiempo que don Juan se había ido, y las citas de este libro son recuerdos de lo que él había dicho, recuerdos que se desencadenaron a raíz de una nueva situación, de un nuevo desarrollo de las circunstancias. Apareció en mi vida un nuevo jugador, era Florinda Matus, una cohorte del grupo de don Juan. Al partir don Juan, todos sus aprendices comprendieron que Florinda había sido dejada atrás para, de alguna manera, rematar la última parte de nuestra formación. No estarás completo hasta que seas capaz de recibir órdenes de una mujer sin detrimento de tu ser, me había dicho don Juan. Pero esa mujer no puede ser una mujer cualquiera. Debe ser alguien especial, alguien que tenga poder y que sea lo bastante despiadada como para impedirte ser el mandamás que te figuras ser. Por supuesto, me reí de sus afirmaciones. Definitivamente pensé que estaba bromeando. Lo cierto es que no bromeaba en absoluto. Un día regresaron Florinda Donner Grau y Taisha Avelar y juntos viajamos a México. Fuimos a unos grandes almacenes de Guadalajara y allí nos encontramos con Florinda Matus, la mujer más magnífica que había visto en mi vida, extremadamente alta, medía un metro ochenta, delgada, angulosa, con un hermoso rostro de avanzada edad y, sin embargo, muy joven. —¡Ah, están aquí! —exclamó al vernos. —Los tres mosqueteros, el trío de la benzina, Jaimito, Juanito y Jorjito, los he estado buscando por todas partes. Y, sin una palabra más, tomó el mando. Por supuesto, Florinda Donner Grau se quedó encantada más allá de toda mesura. Taisha Avelar estaba muy reservada, como de costumbre, y yo me sentí mortificado, casi furioso. Sabía que aquella relación no iba a funcionar. Estaba dispuesto a chocar con aquella mujer en cuanto abriera su atrevida boca y saliera con mierdas como esa de Jaimito, Juanito y Jorjito, el trío de la benzina. Acudieron en mi ayuda, sin embargo, ciertos aspectos insospechados que yo mantenía en reserva y que evitaron que reaccionara con ira o con enfado. Así que me llevé de maravilla con Florinda, mejor de lo que hubiera podido soñar. Nos dirigía con mano de hierro. Era la reina indiscutible de nuestras vidas. Tenía el poder y el desapego necesarios para llevar a cabo su tarea de afinarnos de la manera más sutil. No nos permitía caer en la autocompasión o la queja cuando algo no era de nuestro agrado. No se parecía en absoluto a don Juan. Carecía de su sobriedad, pero tenía otra cualidad que compensaba su carencia. Era rápida como nadie. Le bastaba un simple vistazo para captar de golpe una situación y actuar al instante de acuerdo con lo que se esperaba de ella. Una de sus maniobras favoritas, que yo disfrutaba inmensamente, consistía en preguntar con toda formalidad a su auditorio o al grupo de gente al que estuviera hablando. ¿Alguno de los presentes sabe algo sobre la presión y el desplazamiento de los gases? Entonces, formulaba este tipo de preguntas con absoluta seriedad. Y cuando la audiencia respondía, No, no, no sabemos nada de eso, ella añadía, Entonces, ¿puedo decir lo que quiera, verdad? Y ciertamente proseguía diciendo cualquier cosa que se le ocurría. De hecho, algunas veces decía cosas tan ridículas que yo me revolcaba de risa por los suelos. Otra de sus clásicas preguntas era, ¿Alguno de los presentes sabe algo sobre la retina de los chimpancés? ¿No? Y Florinda decía entonces todo tipo de barbaridades acerca de la retina de los monos. Nunca había disfrutado tanto hasta entonces. Era su más ferviente admirador y su seguidor incondicional. Una vez tuve una fístula en la cresta del hueso en la cadera, resultado de haberme caído años atrás por un barranco lleno de agujas de cactus. Me clavé setenta y cinco agujas por todo el cuerpo. Una de ellas no salió completamente, o bien quedaron restos de suciedad o residuos, y años más tarde me salió una fístula. No es nada, afirmó mi doctor. No es más que una bolsa de pus que hay que sacar. Es una operación muy simple. Tardaré solo unos minutos en realizarla. Lo consulté con Florinda y ella me dijo, Eres el Nahual, o te curas a ti mismo o te mueres. Nada de ambigüedades ni doble comportamiento. Si al Nahual le tiene que operar un doctor, es que ha perdido su poder. ¿Un Nahual muerto por una fístula? ¡Qué vergüenza! Con la excepción de Florinda Donnergrau y Taisha Avelar, el resto de los aprendices de Don Juan no tenían el menor interés por Florinda. Para ellos era una figura amenazadora, alguien que no les permitía las libertades a las que se creían con derecho. Ella nunca alababa sus pseudoexhibiciones chamánicas y les obligaba a detener sus actividades cada vez que se desviaban del camino del guerrero. En el texto de El Segundo Anillo de Poder, se manifiesta más que evidente esa pelea de los aprendices. Los demás aprendices de Don Juan eran una partida de descarriados, llenos de arrebatos egomaníacos, cada cual tirando en su propia dirección, cada cual reafirmando su valía. Aunque Florinda Matus nunca estuvo en primera fila, todo lo que sucedió en nuestras vidas a partir de entonces estuvo profundamente influido por ella. Fue siempre una figura en segundo plano, sabia, divertida, despiadada. Florinda Donnergrau y yo aprendimos a amarla como nunca habíamos amado a nadie. Y cuando se fue, legó su nombre, sus joyas, su dinero, su gracia, a Florinda Donnergrau. Sentí que nunca podría escribir un libro sobre Florinda Matus, que si algún día alguien lo hacía, habría de ser Florinda Donnergrau, su legítima heredera, su hija entre las hijas. Al igual que Florinda Matus, yo no era más que una figura en segundo plano, puesta ahí por Don Juan para romper la soledad del guerrero y para disfrutar de mi estancia sobre la tierra. Capítulo 6 Citas de El Don del Águila El arte de ensoñar es la capacidad de utilizar los sueños ordinarios y transformarlos en conciencia controlada en virtud de una forma especializada de atención, denominada la atención de ensueño. El arte de acechar es un conjunto de procedimientos y actitudes que permiten a un guerrero extraer lo mejor de cualquier situación concebible. Lo recomendable para los guerreros es no tener cosas materiales en las que enfocar su poder, sino enfocarlo en el espíritu, en el verdadero vuelo a lo desconocido y no en trivialidades. Todo el que quiera seguir el camino del guerrero ha de librarse de la compulsión de poseer cosas y de aferrarse a ellas. Ver es un conocimiento corporal. La preponderancia del sentido visual en nosotros influye en este conocimiento corporal y hace que parezca estar relacionado con los ojos. La pérdida de la forma humana es como una espiral, le da a un guerrero la libertad de recordarse a sí mismo como un conglomerado de campos de energía enderezados, lo que a su vez le hace aún más libre. Un guerrero sabe qué espera y sabe lo que espera y mientras espera deleita sus ojos en la contemplación del mundo. El logro definitivo de un guerrero es disfrutar con la alegría del infinito. El destino de un guerrero sigue un curso inalterable. El desafío consiste en cuán lejos puede llegar y cuán impecable puede ser dentro de esos rígidos confines. Cuando un guerrero deja de tener cualquier clase de expectativas, las acciones de la gente ya no le afectan. Una extraña paz se convierte en la fuerza que rige su vida. Ha adoptado uno de los conceptos de la vida del guerrero, el desapego. El desapego no aporta automáticamente sabiduría, pero no obstante supone una ventaja, pues permite al guerrero detenerse momentáneamente para reconsiderar las situaciones y volver a revisar las posibilidades. Para usar de manera consistente y correcta ese momento extra, un guerrero tiene, sin embargo, que luchar incansablemente durante toda su vida. Ya me di al poder que a mi destino rige y no me aferro ya a nada para así no tener nada que defender. No tengo pensamientos para así poder ver. No temo ya a nada para así poder acordarme de mí. Desapegado y sereno, me lanzaré más allá del águila para ser libre. A los guerreros les resulta mucho más fácil salir adelante en condiciones de máxima tensión que ser impecables en circunstancias normales. Los seres humanos tienen dos lados. El lado derecho abarca todo lo que el intelecto es capaz de concebir. El lado izquierdo es un ámbito de características indescriptibles, un ámbito para el que no caben palabras. El lado izquierdo es comprendido, si es comprensión lo que tiene lugar, con la totalidad del cuerpo. De ahí que se resista a la conceptualización. Todas las facultades, posibilidades y logros del chamanismo, desde los más simples hasta los más asombrosos, se encuentran en el propio cuerpo humano. Al poder que gobierna el destino de todos los seres vivientes se le llama el águila, no porque sea un águila ni porque tenga nada que ver con las águilas, sino porque aparece ante los ojos del vidente como un águila inconmesurable, negra como el azabache, erguida como se yerguen las águilas, cuya envergadura alcanza el infinito. El águila devora la conciencia de todas las criaturas que vivas en la tierra un momento antes y, ahora ya muertas, van flotando como un incesante enjambre de luciérnagas hacia el pico del águila, al encuentro de su dueño, de la razón de haber tenido vida. El águila desenreda esas minúsculas llamas, las tiende como un curtidor extiende una piel y después las consume, pues la conciencia es el sustento del águila. El águila, ese poder que gobierna los destinos de toda cosa viviente, refleja igualmente y a la vez todas esas cosas vivas. No hay lugar, por tanto, a que el hombre rece al águila, le pida favores o espere misericordia. La parte humana del águila es demasiado insignificante como para conmover a la totalidad. A toda cosa viviente se le ha otorgado el poder, si así lo desea, de buscar una apertura hacia la libertad y de pasar por ella. Es obvio para el vidente que ve esa apertura y para las criaturas que pasan por ella que el águila ha otorgado ese don a fin de perpetuar la conciencia. Cruzar hacia la libertad no significa alcanzar la vida eterna en el sentido usual de eternidad, esto es vivir por siempre. Ocurre más bien que los guerreros pueden conservar su conciencia que normalmente se abandona al momento de morir. En el momento de cruzar, el cuerpo en su totalidad se inflama de conocimiento. Al instante, cada célula se torna consciente de sí misma y además consciente de la totalidad del cuerpo. El don de libertad que ofrece el águila no es una dádiva, sino la oportunidad de tener una oportunidad. un guerrero no está nunca sitiado. Estar sitiado implica que uno tiene posesiones personales que defender. Un guerrero no tiene nada en el mundo salvo su impecabilidad y la impecabilidad no puede ser amenazada. El primer principio del arte de acechar es que los guerreros eligen su campo de batalla. Un guerrero jamás entra en batalla sin conocer antes el entorno. Eliminar todo lo innecesario es el segundo principio del arte de acechar. Un guerrero no complica las cosas, busca la sencillez, aplica toda su concentración para decidir si entra o no en batalla, porque en cada batalla se juega la vida. Este es el tercer principio del arte de acechar. Un guerrero debe estar dispuesto y preparado para realizar su última parada aquí y ahora, pero no sin orden ni concierto. Un guerrero se relaja y se suelta, no teme a nada. Sólo entonces los poderes que guían a los seres humanos abren el camino al guerrero y le auxilian. Sólo entonces este es el cuarto principio del arte de acechar. Cuando se enfrentan a una fuerza superior con la que no pueden lidiar, los guerreros se retiran por un momento, dejan que sus pensamientos corran libremente, se ocupan de otras cosas, cualquier cosa puede servir. Este es el quinto principio del arte de acechar. Los guerreros comprimen el tiempo. Este es el sexto principio del arte de acechar. Hasta un solo instante cuenta. En una batalla por tu vida, un segundo es una eternidad. Una eternidad que puede decidir la victoria. Los guerreros persiguen el éxito, por tanto comprimen el tiempo. Los guerreros no desperdician ni un instante. Para aplicar el séptimo principio del arte de acechar, uno tiene que aplicar los otros seis. Un acechador no se coloca nunca al frente. Está siempre observando desde detrás de la escena. Aplicar estos principios produce tres resultados. El primero es que los acechadores aprenden a no tomarse nunca en serio. Aprenden a reírse de sí mismos. Si no tienen miedo de hacer el ridículo, pueden ridiculizar a cualquiera. El segundo es que los acechadores aprenden a tener una paciencia inagotable. Los acechadores nunca tienen prisa, nunca se inquietan. Y el tercero es que los acechadores aprenden a tener una inagotable capacidad de improvisación. Los guerreros encaran el tiempo que llega. Normalmente encaramos el tiempo que se aleja de nosotros. Solo los guerreros pueden cambiar esta situación y encarar el tiempo a medida que avanza hacia ellos. Los guerreros tienen una sola cosa en mente, su libertad. Morir y ser devorado por el águila no representa ningún desafío. En cambio, escabullirse del águila y ser libres es la mayor de las audacias. Cuando los guerreros hablan de tiempo, ¿no se refieren a algo que se mide por los movimientos del reloj? El tiempo es la esencia de la atención. Las emanaciones del águila están compuestas de tiempo y, propiamente hablando, cuando un guerrero entra en otros aspectos del ser, se está familiarizando con el tiempo. Un guerrero ya no puede llorar y su única expresión de angustia es un estremecimiento que le viene desde las profundidades mismas del universo. Es como si una de las emanaciones del águila estuviera hecha de pura angustia y, cuando golpea al guerrero, su estremecimiento es infinito. Comentario Al examinar las citas extraídas de El don del águila, experimenté una sensación muy particular. Sentí inmediatamente que el firme resorte del intento de los antiguos chamanes de México seguía operando tan vivamente como siempre. Supe, entonces, sin sombra de duda que las citas de este libro estaban gobernadas por su rueda del tiempo. Supe, también, que así había sucedido con todo cuanto había hecho en el pasado, como escribir El don del águila, y que así sigue sucediendo con todo lo que ahora hago, como escribir este libro. Puesto que soy absolutamente incapaz de dilucidar este hecho, mi única opción viable es aceptarlo humildemente. Los chamanes del México antiguo tenían otro sistema cognitivo en funcionamiento y todavía pueden afectarme hoy desde las unidades de ese sistema cognitivo de la manera más positiva y edificante. Gracias a los esfuerzos de Florinda Matus que me embarcó en el aprendizaje de las más elaboradas variantes de las técnicas chamánicas diseñadas por los chamanes de la antigüedad, tales como la recapitulación. Fui capaz de contemplar, por ejemplo, mis experiencias con Don Juan con una fuerza que nunca podría haber imaginado. El texto de mi libro El don del águila es el resultado de esas visiones que tuve con Don Juan Matus. Para Don Juan Matus, recapitular significaba revivir y reordenar de un simple barrido cualquier cosa en la vida de una persona. Él nunca se preocupó por minucias tales como elaborar variaciones de aquella antigua técnica. Florinda, por el contrario, poseía una meticulosidad completamente diferente. Pasó meses enteros adiestrándome para que entrara en aspectos de la recapitulación que hoy en día todavía sería incapaz de explicar. Lo que estás experimentando es la vastedad del guerrero, me explicaba. Las técnicas existen y que lo que es de suprema importancia es la persona que las usa y su deseo de llevarlas hasta el final. Recapitular a Don Juan en los términos de Florinda me produjo unas visiones de Don Juan extremadamente detalladas y significativas. Eran infinitamente más intensas que conversar con el propio Don Juan. Fue el pragmatismo de Florinda lo que me aportó asombrosas percepciones de posibilidades prácticas de las que el nahual Juan Matus no se había preocupado en absoluto. Siendo Florinda una mujer verdaderamente pragmática, no se hacía ilusiones acerca de sí mismas ni tenía sueños de grandeza. Decía de sí que era como un labriego que no puede permitirse perder ni una sola vuelta del camino. Un guerrero debe ir muy lentamente, recomendaba, y aprovechar todos los elementos disponibles de la senda del guerrero. Uno de los elementos más notables es la capacidad que todos tenemos como guerreros de enfocar nuestra atención con fuerza inquebrantable sobre los acontecimientos que hemos vivido. Los guerreros pueden enfocar su atención incluso sobre personas que nunca conocieron. El resultado final de esta profunda focalización es siempre el mismo. La escena se reconstruye. Aparecen patrones enteros de conducta, tanto los ya olvidados como los más nuevos al alcance del guerrero. Inténtalo. Seguí su consejo, me enfoqué en Don Juan y, desde luego, recordé cuánto había acontecido en cualquier momento dado. Recordé detalles de los que no tenía ni idea. Gracias al trabajo de Florinda, fui capaz de reconstruir enormes porciones de actividad junto a Don Juan, así como detalles de tremenda importancia que se me habían pasado completamente por alto. El espíritu de las citas de El Don del Águila me impresionó sobremanera, pues las citas revelaban el profundo énfasis que había puesto Don Juan en los elementos de su mundo y en el camino del guerrero como culminación de los logros humanos. Aquel impulso había sobrevivido a su persona y estaba más vivo que nunca. A veces sentía sinceramente que Don Juan no se había ido jamás. Incluso llegué a escucharle moviéndose alrededor de la casa. Le pregunté a Florinda acerca de ello. —¡Oh, no es nada! —dijo ella. —No es más que el vacío del Nahual Juan Matus que se extiende para tocarte, no importa dónde esté su conciencia en estos momentos. Su respuesta me dejó más confuso, más intrigado y más abatido que nunca. Aunque Florinda era la persona más próxima al Nahual Juan Matus, uno y otro eran asombrosamente distintos. Una cosa que ambos compartían era el vacío de sus personas. No eran ya personas. Don Juan no existía como persona, pero lo que existía en lugar en lugar de su persona. Era una colección de historias, cada una de ellas apropiadas para la situación que estuviera comentando, unas historias didácticas y unos chistes que llevaban el sello de su sobriedad y de su frugalidad. Florinda era igual, tenía un sinfín de historias, pero sus historias trataban de la gente. Eran como una forma elevada de chismorreo, un tipo de chismorreo que debido a la impersonalidad de Florinda alcanzaba niveles inconcebibles de eficacia y diversión. Quiero que examines a un hombre que guarda un tremendo parecido contigo, me dijo un día. Quiero que lo recapitules como si lo hubieras conocido toda tu vida. Ese hombre desempeñó un papel trascendental en la formación de nuestro linaje. Su nombre era Elías, el Nahual Elías. Yo lo llamo el Nahual que perdió el paraíso. Cuenta la historia que el Nahual Elías fue adoptado por un sacerdote jesuita que le enseñó a leer, a escribir y a tocar el clavicordio. También le enseñó latín. El Nahual Elías podía leer las sagradas escrituras en latín con la misma soltura que cualquier erudito. Estaba destinado a ser sacerdote, pero era indio y en aquellos tiempos los indios no tenían cabida en la jerarquía eclesiástica. Eran demasiado siniestros, demasiado oscuros, demasiado indios. Los sacerdotes provenían de las clases sociales más elevadas, eran descendientes de españoles con piel blanca y ojos azules, eran apuestos y presentables. En comparación, el Nahual Elías era un oso, pero luchó largamente, alentado por la promesa de su mentor de que Dios velaría porque fuera aceptado en el sacerdocio. Siendo sacristán de la iglesia donde su mentor oficiaba de párroco, un día entró en ella una auténtica bruja. Su nombre era Amalia. Dicen que era muy estrafalaria. Sea como fuere, el caso es que terminó seduciendo al pobre sacristán que se enamoró tan profunda y desesperadamente de Amalia que acabó en la cabaña de un hombre Nahual. Con el tiempo se convirtió en el Nahual Elías, un personaje digno de tener en cuenta, culto, instruido. El puesto de Nahual parecía haber sido hecho a su medida. Le permitía el anonimato y la efectividad que se le habían negado en el mundo. Era un ensoñador y tan bueno que llegaba en estado incorpóreo hasta los lugares más recónditos del universo. A veces incluso regresaba con objetos que habían atraído su mirada por las líneas de su diseño, objetos que resultaban incomprensibles. Él los llamaba inventos. Tenía toda una colección de ellos. «Quiero que enfoques tu atención de recapitulación en aquellos inventos», me ordenó Florinda. «Quiero que acabes oliéndolos, sintiéndolos con tus manos, a pesar de que no los has visto nunca excepto a través de lo que te estoy contando ahora». Enfocarse de este modo implica establecer un punto de referencia como en una ecuación algebraica en la que se calcula algo jugando con un tercer elemento. Utilizando a otra persona como punto de corroboración, serás capaz de ver al Nahual Juan Matus con infinita claridad. El texto del libro El don del águila constituye una profunda revisión de lo que don Juan me hizo mientras estuvo en el mundo. Las visiones que tuve de don Juan gracias a mis nuevas habilidades de recapitulación, la utilización del Nahual Elías como punto de corroboración, fueron infinitamente más intensas que cualquiera de las que tuve de él mientras estuvo vivo. Las visiones de la recapitulación carecían de la calidez de lo vivo, pero tenían en cambio la precisión y la exactitud de los objetos inanimados que uno puede examinar a placer. Capítulo 7 Citas de el fuego interno Uno no está completo sin tristeza ni añoranza, pues sin ellas no hay sobriedad, no hay gentileza. La sabiduría sin gentileza y el conocimiento sin sobriedad son inútiles. El mayor enemigo del hombre es la importancia personal, lo que lo debilita es sentirse ofendido por lo que hacen o dejan de hacer sus semejantes. La importancia personal requiere que uno pase la mayor parte de su vida ofendido por algo o alguien. Para seguir el camino del conocimiento uno tiene que ser muy imaginativo. En el camino del conocimiento nada es tan claro como nos gustaría que fuera. Si los videntes son capaces de mantenerse firmes al enfrentarse con los pinches tiranos pueden ciertamente encarar lo desconocido impunemente y entonces incluso pueden soportar la presencia de lo que no se puede conocer. Es natural pensar que un guerrero capaz de mantenerse firme ante el rostro de lo desconocido podrá ciertamente encarar impunemente a los pinches tiranos pero eso no es necesariamente así. Lo que destruyó a los magníficos guerreros de la antigüedad fue confiar en esa suposición. Nada puede templar mejor el espíritu de un guerrero que el desafío de tratar con personas imposibles que ocupan puestos de poder. Solo en tales circunstancias pueden los guerreros adquirir la sobriedad y la serenidad necesarias para soportar la presión de lo que no se puede conocer. Lo desconocido es algo que está velado para el hombre, amparado quizá en un contexto aterrador, pero aún así está al alcance del hombre. En cierto momento lo desconocido se convierte en conocido. Lo que no se puede conocer en cambio es lo indescriptible, lo impensable, lo inconcebible. Es algo que jamás conoceremos y que sin embargo está ahí, deslumbrante y a la vez horroroso en su vastedad. Percibimos. Este es un hecho firme, pero no es un hecho de la misma clase que lo que percibimos, porque aprendemos qué percibir. Los guerreros afirman que el hecho de creer que hay un mundo de objetos ahí afuera se debe únicamente a nuestra conciencia, pero lo que hay realmente ahí fuera son las emanaciones del águila, fluidas siempre en movimiento y, sin embargo, inmutables, eternas. La falla más profunda de los guerreros inmaduros es que tienden a olvidar la maravilla de lo que ven, les abruma el hecho de ver y creen que lo que cuenta es su talento. Un guerrero maduro debe ser un dechado de disciplina con el fin de superar la casi invencible laxitud de nuestra condición humana. Más importante aún que ver es lo que los guerreros hacen con lo que ven. Una de las mayores fuerzas en la vida de los guerreros es el miedo porque los incita a aprender. Lo cierto para un vidente es que todos los seres vivos luchan por morir. Lo que detiene a la muerte es la conciencia. Lo desconocido está siempre presente pero queda fuera de las posibilidades de nuestra conciencia ordinaria. Lo desconocido es la parte sobrante del hombre corriente y es sobrante porque el hombre corriente no dispone de suficiente energía libre para asirla. La mayor falla de los seres humanos es mantenerse adheridos al inventario de la razón. La razón no trata al hombre como energía. La razón trata con instrumentos que crean energía pero jamás se le ha ocurrido seriamente a la razón que somos mejor aún que los instrumentos. Somos organismos que crean energía somos burbujas de energía. Los guerreros que alcanzan deliberadamente la conciencia total son algo digno de contemplar. Ese es el momento en que arden desde adentro. El fuego interno los consume y en plena conciencia se funden con el conjunto de las emanaciones del águila y se deslizan a la eternidad. Una vez que se logra el silencio interno todo es posible. El modo de terminar con nuestro diálogo interno es utilizar exactamente el mismo método mediante el cual nos enseñaron a hablar con nosotros mismos. Fuimos enseñados compulsiva y sostenidamente y así es como debemos detenerlo compulsiva y sostenidamente. La impecabilidad comienza con un solo acto que tiene que ser premeditado preciso y sostenido. Si este acto se repite durante el tiempo suficiente uno adquiere un sentido de intento inflexible que puede aplicarse a cualquier cosa. Si esto se logra el camino queda despejado. Así una cosa lleva a la otra hasta que al fin el guerrero desarrolla todo su potencial. El misterio de la conciencia es la oscuridad. Los seres humanos están inundados de ese misterio, de cosas que son inexplicables. Considerarnos a nosotros mismos en cualesquiera otros términos es una locura, así que un guerrero no degrada el misterio del hombre tratando de racionalizarlo. Las comprensiones son de dos tipos, unas no son más que arengas para darse ánimos, son grandes arranques de emoción y nada más, las otras son productos de un movimiento del punto de encaje, no van unidas a arranques emocionales, sino a la acción. Las comprensiones emocionales llegan años después, cuando los guerreros, con el uso, han consolidado la nueva posición de sus puntos de encaje. lo peor que podría ocurrirnos es tener que morir y puesto que ese ya es nuestro destino inalterable, somos libres, quienes lo han perdido todo, no tienen ya nada que temer. No es por codicia que los guerreros se aventuran en lo desconocido, la codicia solo es eficaz en el mundo de los asuntos cotidianos, para aventurarse en esa aterradora soledad de lo desconocido, se necesita mucho más que codicia, se necesita amor, hay que tener amor a la vida, a la intriga, al misterio, hay que tener una curiosidad insaciable y una montaña de agallas, un guerrero solo piensa en los misterios de la conciencia, el misterio es lo único que importa, somos seres vivos, tenemos que morir y abandonar nuestra conciencia, pero si podemos cambiar tan siquiera un solo matiz de eso, ¿qué misterios nos estarán aguardando? ¡Qué misterios! Comentario El libro El Fuego Interno fue otro de los resultados finales de la influencia que Florinda Matus ejerció en mi vida. Ella me guió para que esta vez enfocara mi atención en el maestro de Don Juan, el Nahual Julián. Tanto Florinda como mi detallado enfoque en aquel hombre me revelaron que el Nahual Julián Osorio había sido un actor de cierto mérito pero más que actor había sido un libertino al que solo le interesaba seducir mujeres cualquier clase de mujeres con las que establecía contacto durante sus representaciones teatrales era tan extremadamente libertino que finalmente perdió la salud y contrajo la tuberculosis su su maestro el Nahual Elías lo encontró una tarde en pleno campo a las afueras de la ciudad de Durango seduciendo a la hija de un acaudalado terrateniente debido al esfuerzo el actor comenzó a sangrar y la hemorragia llegó a ser tan intensa que estuvo a punto de morir florinda dijo que el Nahual Elías vio que no había ninguna manera en que él pudiera ayudarle era imposible curar al actor y lo único que podía hacer como Nahual era cortar la hemorragia cosa que hizo vio entonces la oportunidad de hacerle al actor una propuesta salgo a las cinco de la madrugada hacia las montañas dijo espérame a la salida del pueblo no faltes si no vienes morirás antes de lo que piensas tu único recurso es venir conmigo nunca podré curarte pero podré desviar tu avance inexorable hacia el abismo que marca el final de la vida todos los seres humanos caemos inexorablemente en ese abismo más tarde o más temprano yo te desviaré para que tus pasos orillen la enorme extensión de esa fisura ya sea por su lado izquierdo o por el derecho mientras no te caigas vivirás nunca estarás bien pero vivirás el nahual el nahual actor que era un hombre perezoso dejado licencioso y quizá incluso cobarde se sorprendió sobremanera cuando a las cinco de la mañana del día siguiente lo encontró esperándole en un extremo de la ciudad se lo llevó a las montañas y con el tiempo el actor llegó a ser el nahual julián un tuberculoso que no se curó jamás pero que vivió hasta tal vez los 107 años siempre caminando al borde del abismo desde luego es de suprema importancia para ti que examines el caminar del nahual julián al borde del abismo me indicó florinda en una ocasión el nahual juan matus nunca quiso saber nada de ello para él todo eso era superfluo tú no tienes tanto talento como el nahual juan matus como guerrero nada puede serte superfluo debes permitir que los pensamientos los sentimientos y las ideas de los chamanes del méxico antiguo lleguen libremente hasta ti florinda tenía razón yo no tengo el esplendor del nahual juan matus tal como ella había apuntado para mí no podía haber nada superfluo necesitaba de cada apoyo de cada matiz no podía permitirme pasar por alto ninguna de las visiones ni de las concepciones de los chamanes del méxico antiguo por muy descabelladas que pudieran parecerme examinar el caminar del nahual julián al borde del abismo implicó que mi habilidad para enfocar mis recuerdos se extendiera hasta los sentimientos que el nahual julián experimentó en su extraordinaria lucha por mantenerse con vida me estremecí hasta la médula cuando descubrí que la batalla de aquel hombre había sido una lucha segundo a segundo con sus terribles hábitos licenciosos y su extraordinaria sensualidad enfrentados a su férrea adhesión a la supervivencia su lucha no fue esporádica sino la más sostenida y disciplinada de las batallas por mantener el equilibrio caminar al borde del abismo incrementaba hasta tal grado la batalla de un guerrero que cada segundo contaba un solo momento de debilidad habría arrojado al abismo al nahual julián sin embargo si mantenía su mirada su énfasis interés enfocado en lo que florinda llamaba el borde del abismo la presión se aliviaba fuera lo que fuese que viera no era tan desesperante como lo que veía cuando empezaban a apoderarse de él sus antiguos hábitos cuando miraba al nahual julián en esos momentos me parecía estar recapitulando a un hombre diferente un hombre más pacífico más desapegado más compuesto capítulo 8 citas de el conocimiento silencioso no es que un guerrero aprenda chamanismo con el paso del tiempo lo que aprende con el paso del tiempo es más bien ahorrar energía esa energía le permitirá manejar algunos de los campos de energía que normalmente le son inaccesibles el chamanismo es un estado de conciencia es la facultad de utilizar campos de energía que no se emplean al percibir el mundo cotidiano que conocemos hay en el universo una fuerza inconmesurable e indescriptible que los chamanes llaman intento y absolutamente todo cuanto existe en la totalidad del cosmos está ligado al intento por un vínculo de conexión los guerreros se dedican a estudiar a entender y a emplear ese vínculo les interesa especialmente limpiarlo del aturdimiento y del entumecimiento provocados por los intereses ordinarios de la vida cotidiana a este nivel el chamanismo puede definirse como el proceso de limpiar nuestro vínculo de conexión con el intento a los chamanes les interesa su pasado pero ese pasado no es su pasado personal para los chamanes su pasado son los logros conseguidos por los chamanes de otras épocas consultan con su pasado con el fin de obtener un punto de referencia los chamanes son los únicos que buscan genuinamente un punto de referencia en su pasado establecer un punto de referencia significa para ellos tener una oportunidad de examinar el intento también el hombre corriente examina el pasado pero lo que examina es su pasado personal y por razones personales se mide a sí mismo en relación con el pasado tanto su pasado personal como lo que se conoce del pasado de su época con el fin de encontrar justificaciones a su comportamiento presente o futuro o para establecer un modelo para sí mismo el espíritu se le manifiesta al guerrero a cada paso pero esta no es toda la verdad la verdad completa es que el espíritu se revela a todo el mundo con la misma intensidad y consistencia aunque solo los guerreros sintonizan consistentemente con dichas revelaciones los guerreros hablan del chamanismo como si fuera un ave mágica misteriosa que detiene su vuelo un instante para dar al hombre esperanza y propósito los guerreros viven bajo el ala de esa ave a la que llaman el pájaro de la sabiduría el pájaro de la libertad para un guerrero el espíritu es abstracto solo en el sentido de que lo conoce sin palabras incluso sin pensamientos es abstracto porque no puede concebir que es el espíritu y aún así sin tener la menor oportunidad o deseo de comprenderlo un guerrero maneja el espíritu lo reconoce lo llama lo incita se familiariza con él y lo expresa con sus actos el vínculo que conecta al hombre corriente con el intento está prácticamente muerto así que los guerreros parten de un vínculo que es inútil puesto que no responde voluntariamente a fin de revivir ese vínculo los guerreros necesitan un propósito riguroso y fiero un estado especial de la mente llamado intento inflexible el poder del hombre es incalculable la muerte existe solo porque la hemos intentado desde el momento en que nacemos el intento de la muerte puede suspenderse haciendo que el punto de encaje cambie de posiciones el arte del acecho consiste en aprender todas las peculiaridades de tu disfraz y aprenderlas tan bien que nadie sepa que estás disfrazado para conseguirlo necesitas ser despiadado astuto paciente y dulce ser despiadado no significa aspereza astucia no significa crueldad ser paciente no significa negligencia y ser dulce no significa estupidez los guerreros actúan con un propósito ulterior que no tiene nada que ver con el provecho personal el hombre corriente solo actúa si hay posibilidad de ganancia los guerreros no actúan por ganancia sino por el espíritu los chamanes videntes de la antigüedad advirtieron gracias a su capacidad de ver que cualquier comportamiento inusual producía un temblor en el punto de encaje enseguida descubrieron que si el comportamiento inusual se practica sistemáticamente y se dirige con sabiduría acaba forzando al punto de encaje a moverse el conocimiento silencioso no es sino el contacto directo con el intento el chamanismo es un viaje de regreso un guerrero regresa victorioso al espíritu tras haber descendido al infierno y del infierno regresa con trofeos la comprensión es uno de esos trofeos los guerreros debido a que son acechadores comprenden el comportamiento humano a la perfección comprenden por ejemplo que los seres humanos son criaturas de inventario conocer los pormenores de cualquier inventario es lo que convierte a un hombre en un erudito o en un experto en su campo los guerreros saben que cuando el inventario de una persona corriente falla o bien la persona amplía su inventario o bien se derrumba el mundo de la imagen de sí mismo las personas corrientes son capaces de incorporar nuevos elementos a su inventario siempre y cuando esos nuevos elementos no contradigan el orden básico de ese inventario pero si los elementos contradicen dicho orden la mente de la persona se derrumba el inventario es la mente los guerreros lo tienen en cuenta cuando intentan romper el espejo de la imagen de sí mismos los guerreros jamás pueden tender un puente para reunirse con la gente del mundo pero si la gente desea hacerlo tiene que tender un puente para reunirse con los guerreros para poder acceder a los misterios del chamanismo es preciso que el espíritu descienda sobre el interesado la presencia del espíritu desplaza por sí sola el punto de encaje del hombre hasta una posición determinada este punto preciso es conocido por los chamanes como el lugar de la no compasión no existe en realidad ningún procedimiento para hacer que el punto de encaje se desplace al lugar de la no compasión el espíritu toca a la persona y su punto de encaje se desplaza así de simple lo que necesitamos hacer para que la magia pueda apoderarse de nosotros es desvanecer las dudas de nuestras mentes una vez desvanecidas las dudas todo es posible las posibilidades del hombre son tan vastas y misteriosas que los guerreros en vez de pensar en ellas han optado por explorarlas sin esperanza de comprenderlas jamás todo lo que los guerreros hacen es consecuencia del desplazamiento de sus puntos de encaje y tales desplazamientos están determinados por la cantidad de energía que los guerreros tienen a su disposición cualquier movimiento del punto de encaje significa alejarse de la excesiva preocupación por el yo individual los chamanes creen que es la posición del punto de encaje lo que hace que el hombre moderno sea un ególatra homicida un ser totalmente atrapado en la imagen de sí mismo habiendo perdido cualquier esperanza de regresar a la fuente de todo el hombre corriente busca consuelo en su egoísmo la clave del camino del guerrero es destronar la importancia personal todo cuanto hacen los guerreros se dirige a lograr esta meta los chamanes han desenmascarado la importancia personal y han descubierto que se trata de autocompasión disfrazada en el mundo de la vida cotidiana nuestra palabra o nuestras decisiones se pueden revocar muy fácilmente lo único irrevocable en el mundo cotidiano es la muerte en el mundo de los chamanes en cambio la muerte puede recibir una contraorden pero no la palabra del chaman en el mundo de los chamanes las decisiones no pueden cambiarse o revisarse una vez que han sido tomadas valen para siempre una de las cosas más dramáticas de la condición humana es la macabra conexión que existe entre la estupidez y la imagen de sí es la estupidez lo que obliga al hombre corriente a descartar cualquier cosa que no se ajuste a las expectativas de su imagen de sí mismo el hecho de ser hombres corrientes por ejemplo hace que seamos ciegos a una parte del conocimiento accesible al ser humano que es absolutamente crucial la existencia del punto de encaje y el hecho de que puede desplazarse el hombre racional al aferrarse tercamente a la imagen de sí mismo se garantiza una ignorancia abismal ignora el hecho de que el chamanismo no es cuestión de encantamientos y abracadabras sino que es la libertad de percibir no sólo el mundo que se da por sentado sino todo lo que es humanamente posible de lograr tiembla ante la posibilidad de ser libre y la libertad está al alcance de su mano el problema del hombre es que intuye sus recursos ocultos pero no se atreve a utilizarlos por eso dicen los guerreros que el problema del hombre es el contrapunto que crean su estupidez y su ignorancia el hombre necesita ahora más que nunca que le enseñen nuevas ideas que tengan que ver exclusivamente con su mundo interior ideas de chamanes no ideas sociales ideas relativas al enfrentamiento del hombre con lo desconocido con su muerte personal ahora más que nunca necesita que le enseñen los secretos del punto de encaje el espíritu únicamente escucha a quien le habla con gestos y los gestos no son señas o movimientos del cuerpo sino actos de verdadero abandono actos de generosidad de humor como gesto al espíritu los guerreros sacan lo mejor de sí mismos y sigilosamente se lo ofrecen a lo abstracto comentario el último libro que escribí sobre don juan como resultado directo de la tutela de florinda matos fue el conocimiento silencioso título que fue elegido por mi editor ya que originalmente yo propuse el de el silencio interno mientras trabajaba en su redacción las visiones de los chamanes del méxico antiguo comenzaron a resultarme extremadamente abstractas florinda hizo todo lo que pudo por desviarme de mi absorción en lo abstracto intentaba dirigir mi atención hacia diferentes aspectos de las antiguas técnicas chamánicas o bien trataba de distraerme conmocionándome con su escandaloso comportamiento pero nada de ello bastó para desviarme de mi tendencia aparentemente inexorable el conocimiento silencioso es un repaso intelectual de los pensamientos de los chamanes del méxico antiguo en su aspecto más abstracto mientras elaboraba a solas el libro me contaminé del ánimo de aquellos hombres de su deseo de conocer más siguiendo un camino cuasi irracional florinda me explicó que al final aquellos chamanes se volvieron extremadamente fríos y desapegados para ellos no existía ya la calidez estaban empeñados en su búsqueda su frialdad como hombres era un esfuerzo por igualar la frialdad del infinito lograron cambiar sus ojos humanos para igualar los fríos ojos de lo desconocido sentí que a mí me ocurría lo mismo y traté desesperadamente de cambiar el curso de aquella marea todavía no lo he logrado mis pensamientos se han vuelto cada vez más parecidos a los pensamientos de aquellos hombres al final de su búsqueda no es que no me ría muy al contrario mi vida es una dicha sin fin pero al mismo tiempo es una búsqueda interminable y despiadada el infinito me tragará y quiero estar preparado para ello no quiero que el infinito me disuelva en la nada porque por vagos que sean aún conservo deseos humanos cálidos afectos apegos más que nada en el mundo quiero ser como aquellos hombres nunca los conocí los únicos chamanes que llegué a conocer fueron don juan y los restantes miembros de su grupo lo que ellos manifestaban se hallaba muy lejos de esa frialdad que intuyo en aquellos hombres desconocidos debido a la influencia que tuvo florinda en mi vida tuve gran éxito en aprender a enfocar mi atención sostenidamente en el ánimo de personas que jamás conocí enfoqué mi atención de recapitulación en el ánimo de aquellos chamanes y fui atrapado por él sin esperanza de desembarazarme jamás de su atracción florinda no creía que mi estado fuera definitivo me gastaba bromas y se reía abiertamente de ello tu estado parece definitivo me dijo florinda pero no lo es llegará un momento en que cambiarás de jurisdicción quizá llegues a burlarte de cada pensamiento de los chamanes del méxico antiguo puede incluso que te burles de los pensamientos y las visiones de los chamanes con los que trabajaste tan estrechamente como el nahual juan matus hasta puede que reniegues de él ya verás un guerrero no tiene límites su sentido de la improvisación es tan agudo que puede construir a partir de la nada y no meras estructuras vacías sino funcionales y prácticas ya verás no es que vayas a olvidarlos pero en un momento dado antes de zambullirte en el abismo si tienes agallas para recorrer su filo y la audacia de no apartarte de él llegarás a conclusiones de guerrero de un orden y estabilidad infinitamente más adecuados para ti que la fijación de los chamanes del México antiguo las palabras de florinda eran como una agradable y alentadora profecía puede que tuviera razón la tenía ciertamente al afirmar que los recursos del guerrero no tienen límites el único fallo es que para adquirir una visión de mí y del mundo ordenada de un modo diferente una visión que sea todavía más adecuada a mi temperamento he de caminar al filo del abismo y dudo tener la audacia y la fuerza necesarias para lograr esa proeza pero quién sabe hola gente querida soy Pablo Andrés esta bellísima obra titulada la rueda del tiempo es la última publicación realizada por Castaneda ha sido un verdadero honor para mí el haberles hecho compañía a través de todos estos relatos no hay palabra suficiente para agradecer a tan tremendo legado que nos ha sido regalado en herencia nuestro camino sigue así que con entrega y agradecimiento es hora de continuar les mando un gran abrazo y hasta pronto que no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.